De repente te apareces en tu mar, sin tenerlo, sin pensarlo, que se estrella en mis sueños. Y a pesar de mi en el dueño, la daña te pertenece, y solo quiero estar contigo, aunque no sea el infierno. En ese niño se dice a ti, estoy equivocando, en la parte de tu lado, y te use la razón. Eres que tu corazón, al grito me estoy llamando, como. No sé, que es mejor que hallar lo nuestro, ser amantes por momentos, y mantener la ilusión. Escucha el corazón, de tantos sentimientos, desbogarnos por completo, esperarnos a dar el amor. Y a pesar de mi en el dueño, estoy equivocando, en la parte de tu lado, y te use la razón. Eres que tu corazón. Y a pesar de mi en el dueño, estoy equivocando, en la parte de tu lado, y no tengo a mi mujer. Y a pesar de mi en el dueño, estoy equivocando, en la parte de tu lado, y no tengo a mi mujer. La rechadita, la rechadita, vamos a ver la señorita, vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Opa! Viendo hacia el palco, se sube el partido. ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! Y a pesar de mi en el dueño, estoy equivocando, en la parte de tu lado, y no tengo a mi mujer. Y a pesar de mi en el dueño, estoy equivocando, en la parte de tu lado, y no tengo a mi mujer. ¡Las palmas! 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 ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Seguimos señores! ¡Dice! ¡Palmas arriba! ¡Todos! 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 ¡Madre! Regalame un momento solo para verte Ya si no me conoces vine a presentarte Y no sé cómo para dónde ayúdense Si me aprendas un beso yo te lo devuelvo Que con tu amor no sé qué te pasó Que te voy a decir algo por favor No me sentí esto, te sueño Desciéndome a vos un río Que te voy a vivir en este lugar Y ahora que te veo en este lugar Entiendo tú contigo Que si la preciosa te diría Si mi corazón ya sabía Y te sacaba tú Ahora solo te enamoras Con esa visión y cantadora Con manos, tú pegas tu cara bonita Y que sea como tú Porque como tú no hay nada Con un beso de tu boca Te juro si no gastaría mi vida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Perdóname a ser verte que recién me encontró Ahí me estoy enamorando sin querer Queriendo Te quiero que no sé qué me encontró Que te estoy alucinando por favor No me sentí esto, te sueño Desciéndome a vos un río Y ahora que te veo en este lugar Entiendo tú contigo Que si la preciosa te diría A ver, amigo Y que sea como tú Y que sea como tú Oye, yo soy solo te enamora Con esa visión y cantadora Con manos, tú pegas tu cara bonita Y que sea como tú Oye, como tú no hay otra Con un beso de tu boca Te juro si no gastaría mi vida Oh, 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 oh Y que sea como tú Ahora soy loco que enamoran, cuando se dice que te agoran O bueno, tú ves tu cara, manita, y te llevo tu vida Oye, como tú le hagas, con un beso de tu boca Te juro, sin duda estaría mi vida Oye, como tú le hagas, con un beso de tu boca